Hace algunas semanas el Consejo Regional de Magallanes aprobó la pavimentación y prolongación de calle Ovejero al norponiente de la ciudad de Punta Arenas, cerca del mall de la capital regional. En ese contexto fue que el gobernador Jorge Flíes, junto al Ceremi de Vivienda y Urbanismo Omar Cubribe y el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo Omar González, llegaron hasta el lugar a intervenir para presentarles el proyecto a los vecinos. Se trata de una obra de más de 2.000 millones de pesos que considerará, entre otras cosas, la construcción de un puente que pasará sobre el estero Yau Yau. Entre el frío de la mañana y el barro de las calles que todavía no estaban pavimentadas, la mañana del martes, las autoridades y los vecinos del sector hablaron de la obra. Escuchamos al gobernador Jorge Flíes. Y acá lo que se va a hacer es un camino o una calle de alto estándar. Los vecinos nos están pidiendo que agregamos los toros para que no corra la gente. También vamos a considerarnos, nosotros estamos en un trabajo muy estrecho con un serio, así que vamos a estar atentos a las peticiones que están haciendo en el ámbito de seguridad. Pero se gana en vereda, en manejo de aguas lluvias, en una pavimentación de calles que hoy día en invierno quedan absolutamente inhabilitadas, en seguridad con iluminación. Y particularmente Ovejero, que es una inversión de más de 2.000 millones, tiene lo que es la habilitación sobre el Yau Yau, que tiene toda una obra, básicamente un puente, que permite conectar el sector alto de Ovejero con lo que es la zona. Por su parte, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, el Ceremi Marco Uribe, entregó detalles técnicos de esta magna obra. Se trata de una realidad que supera los 500 metros lineales, que va desde las calles René de Lillo hasta Padre Benito Martín, y que también va a contar con accesibilidad universal, con paisajismo, y bueno, también con una calzada de 8 metros y con veredas de 2 metros en cada uno de los costados. Acá, lo importante del trabajo colaborativo que se está haciendo con el gobierno regional, tras la aprobación de los consejeros regionales, de más de 2.000 millones de pesos, que se van a invertir para la ciudadanía, y que va a beneficiar a más de 2.500 personas en este sector, y que va a dar continuidad vial y territorial en la comuna de Punta. ¿Cómo lo recibieron los vecinos? Gladys Miranda, presidenta de la Junta de Vecinos Local, nos contó más. Un gran aporte para todos los vecinos. Ahora, como le decía al gobernador, hay vecinos que están preocupados, porque no olvidemos que la gente corre en las noches, sobre todo, y esto va a ser como una pista también de carrera. Así que igual, como vecinos, le pedimos que hagan reductores de velocidad, para así los vecinos estarán tranquilos. Y bueno, nosotros acá, en nuestra población, como ustedes todos bien saben, quedamos 104 casas, que somos más de cuatrocientos y tantos habitantes. Así que una gran ayuda en conectividad, felices, lo tomamos esta noticia que esperábamos de hace mucho tiempo. Ahora bien, la licitación se hará las próximas semanas para comenzar las obras en 2025 y terminarlas ese mismo año. Si sirve como antecedente, fuera de micrófono, la presidenta Gladys Miranda nos decía que esto de la pavimentación de Ovejero venía conversándose incluso desde el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.